Buenos días, buenos días, Tintín. Ay, creo que está malito, no sé qué le pasa. Desde ahí está así. Tintín, toma. ¿No quieres? Mira, un chucha. Mira, hasta mi chucha quiere. Ahí está. Toma. No. ¿Qué te pasa, Tintín? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No quieres comer? ¿No quieres beber agua? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toma, a ver. ¿Qué te pasa? Toma, a ver. y 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 ya está. 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 Y ya está.